El pasado sábado los directivos de la referida fundación se trasladaron al paraje Higuerote que está ubicado a una distancia que toma alrededor de cuatro horas de camino debido al angosto de los caminos carreteros que conducen al lugar. En la travesía a los directivos de Monte Bonito también los estuvo acompañando un asiduo colaborador de esta fundación, el señor Luis Bienvenido Ortiz Mateo. La información ofrecida por los señores Juan Arsenio y Leonel Ortiz, precursores de la fundación Monte Bonito, es que en este vivero se producirán plantas de café y frutales tales como naranja, zapote, níspero, limón, entre otros. La instalación de este vivero producirá cerca de 150.000 plantas y la misma será para ser sembrada en la zona de Higuerote, Hoyo Nuevo, Monte Bonito, El Toro, Centella, entre otras secciones. Se recuerda que el primer vivero que la fundación Monte Bonito instaló fue establecido en la zona del plan y el segundo y tercero en Las Yayas. La misión de la fundación Monte Bonito es salvar los afluentes que nacen en nuestras montañas, es decir, nuestras fuentes hídricas. Vamos a comentar cuál es su impresión, la visita que hacemos hoy al inicio del cuarto vivero de café y frutales que tiene la fundación Monte Bonito, empeñada en la reforestación de las lomas para que se conserve el agua en Higuerote. Este cuarto vivero que se inicia en el día de hoy de la fundación Monte Bonito, aquí en la sección de Higuerote, viene a seguir contribuyendo con los productores, agricultores de la zona para darle las plantaciones de café que requieran y así poder reforrectar las cuencas altas sobre el río Aní. Como bien dice el primo, las cuencas altas donde nadie quiere venir, donde nadie quiere poner su granito de arena y donde precisamente nacen las principales fuentes acuíferas de la provincia de Peravia y más allá, porque nace el Matabarraco y la cañada de Hoyo Nuevo, que alimentan el río Nizao y por ende a la presa de Vardesia, que parte de esa agua va a la capital. Y a Baní. Y a Baní. Entonces, particularmente también queremos agradecer al señor Luis Ortiz que se ha sumado a la fundación, es un colaborador ácido y nosotros nos sentimos muy complacidos con su presencia y formar parte de la fundación.